El Cernam y la Dirección de Cultura de Cusco dispusieron el cierre temporal de los campamentos 9, 14, 16 y 17 de la red de caminos Inca a la Ciudadela de Machu Picchu a causa de las intensas lluvias. Las precipitaciones pluviales registradas en los últimos días afectaron los espacios en el sector de Guñayhuayna. Ante ello, los turistas deberán utilizar los campamentos del sector de Puyupatamarca, disposición que deben cumplir operadores en turismo y no exponer al peligro a los visitantes. Construcción del nuevo Puente Rioja, ubicado en la ciudad de Nauta, permitirá unir alrededor de 13 juntas vecinales y dos comunidades nativas, entre ellas Santa Cruz y Puerto Orlando. Son más de 200 metros de vía y será construida a base de concreto, vigas y arcos de acero, lo que permitirá que los turistas y población se trasladen a manera segura. Proyecto es ejecutado por el gobierno regional de Loreto. Una persona falleció y otras cinco resultaron heridas luego que un ómnibus interprovincial de pasajeros colisionara frontalmente contra un tráiler que trasladaba ladrillos esta madrugada en el sector Chiquitoy, en el distrito de Chicama, en la provincia de Ascope, en la carretera Panamericana Norte. La víctima es el conductor del ómnibus de la empresa de transportes ITSA, a quien los bomberos tuvieron que hacer desdobados esfuerzos para poder retirarlo de los fierros retorcidos. Los heridos fueron trasladados a los centros de salud locales donde se recuperan satisfactoriamente. El Valle del Colca, ubicado en la provincia de Caillomé, en Arequipa, recibió 6.667 visitantes durante el feriado largo por Semana Santa. Cabe señalar que casi el 50% de visitantes fueron turistas nacionales. La Autoridad Autónoma del Colca continúa promoviendo la actividad turística en esta zona de gran belleza natural. Música